Capitulando en Pachejo Reportajes el día de hoy desde San Luis Potosí Estamos con la incógnita y la pregunta el día de hoy ¿Dónde quedó la feria de Juanito? Si Jona solamente le trajo unas miserables tiras Si usted cree que se la clavó, marque a este teléfono Y si usted no cree que se las clavó, marque a este teléfono Boletín de YouTube, un momento Aquí está el ticket Ah, nos trajo el ticket de cuánto fue, cuánto fue Juanito? Fueron noventa y cuatro pesos Entonces, ¿qué crees? Me quisten mis dos monedas O sea, retiramos lo dicho, el muchacho es honesto Y nos trajo a la feria Somos unos calumniadores Calumniadores, por no decir otra cosa Jonas, de antemano te pedimos disculpas ¡Ey, Jona! ¡Ey, Jona! Voy a empezar con sus chingadas Vas a empezar con tus cosas Eso, eso Baila Turki mejor, baila Turki No, el pantalón me prieta Baila Turki No puedo Baila Turki Eso 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 No puedo Tiene demasiado jamón en su trasero Bueno, esto ha sido todo el día de hoy Ay, mira, se metió un ovni No, no soy un ovni, soy Bryan Ah, sí, es Bryan Oye, Bryan, cada vez te va más alto, güey, qué feo Es que son los pantalones, güey Se me les hicieron más chiquitos Soy 30 y me lo pusieron, 26 Y son más chiquitos, mire Bueno, está con él, está Mira, de hecho, está como flojo, güey Oye, ¿está lloviendo allá afuera o qué? No, no, no ¿Tú tú quedas tres horas? Como que están flojos, güey, como que se me caen mucho, güey Entonces, este... No, no No aprieta mucho, güey Anda, güey Pobrecito Come on, malasco Él es Bryan Domínguez Ah, no, Bryan, no sé qué se apellida Vamos a seguirlo, a ver, ¿qué están haciendo? No me sigas Bueno, yo quiero entrevistarles, hacer una pregunta ¿Qué sientes tú, el señor Iles Pacheco, de que el señor Chespirito haya fallecido? Ah, no, pues es... Ya, seriamente, este... Es una pérdida muy grande para México Lo digo de la forma más seria que se puede Estamos muy consternados, la fiebre loca, porque éramos fánceses De verdad, somos fánceses de Chespirito Del señor Roberto Gómez Bolaños Que Dios lo tenga en su gloria Mucho más sentido, pues Claro Ánimo a toda la familia De hecho, lo van a escuchar ahorita Porque Florinda Mesa ve los Pacheco reportajes Y Chespirito los veía Por eso, Bryan les manda saludos De este mano ha sido todo el día de hoy Esto fue un Pacheco reportaje Al estilo de igualar de... Adal Ramones Y Elliot Pacheco Que hueva, eh Señor Pacheco, ya estábamos Ya vamos Gracias